Esta idea que nació hace 36 años se fue consolidando. Nosotros somos parte de esa historia, este fruto de la gente que trabajó antes y también es fruto y consecuencia de la comisión que está trabajando ahora, que como yo reconocí un poco la decisión y el coraje de llevar adelante frente a esta situación difícil, pero que cuando uno tiene que poner adelante las banderas de lo que es la tradición y las costumbres de un pueblo, ahí es donde se ve realmente la vocación y el servicio. ¿Cómo fue el pretamal en la selección previa de cara al mes de julio? Fueron dos presentaciones muy lindas, una en mayo, otra en junio, con muchísima participación. La verdad que ese marco logró consagrar a muchos artistas que también muchas veces comienzan con este tipo de escenarios y después, como decimos en Saltas, con tanta cantidad de artistas van tomando distintas posibilidades que les permiten después empezar a subir a escenarios mayores. ¿Cómo se está preparando Chicuana para este evento tan importante? Y bueno, te imaginarás que teníamos reuniones ayer con las tamaleras, cada una de a miles tamales, miles y miles, así que hay una revolución con respecto a eso, hay mucha expectativa y creo que también tenemos un trabajo coordinado y un mancomunado para que ellas puedan garantizar todo el tema gastronómico. La gente que va a Chicuana obviamente quiere a comer tamales, pero también va a haber empanadas, locro, picante, en el predio, todo la oferta gastronómica en el pueblo, pero bueno, también se va a encontrar con muchas paisanas y gauchos sanjuaninos, cordobeses, tucumanos, jujeños, que le dan también ese color. Más de 300 personas ya han confirmado su visita a Chicuana. ¿Hablaron con Saeta para reforzar los viajes y que la gente llegue en cualquier momento? Exactamente, más que nada el retorno, la llegada, tenemos la frecuencia cada 15 minutos, generalmente no hay tanto problema, lo que sí está agrandizado es que al finalizar hay varias unidades a la salida del predio para poder retornar a Salta. Recordemos, ¿cuándo va a ser la fecha y este festival tan importante para Chicuana? El 5 de julio largan la presentación de delegaciones, es una peña libre, gratuita, que paga únicamente lo que se consume. El sábado 6 a partir de las 7 de la tarde y el domingo a partir de las 11 en la plaza principal.